Conozca la situación actual de COVID-19 en las diferentes comunas del puerto petrolero. En Barranca Bermeja, en un total son 431 los casos confirmados. De esta cifra, 327 están activos y 99 fueron recuperados. En la Comuna 1, son 12 los casos activos. En la Comuna 2, 28. En la Comuna 3, 17. En la Comuna 4, 32. En la Comuna 5, 20. En la Comuna 6, 5. Y en la Comuna 7, 12. Dentro de esta cifra, en su totalidad, son 7.686 las muestras realizadas a los habitantes de Barranca Bermeja. Una vez más, se reitera el llamado al uso de las medidas de bioseguridad al salir de casa.